Te miento si te digo que me siento en casa Cuando esta no es mi patria No es mi bandera la que caro Es que aquí el idioma se revuelve con los gritos Y el odio es parte del camino Es el lenguaje primordial Pero yo sé que tú tienes algo diferente Que tú tienes algo especial Sobrenatural Que me espera más allá Que me espera más allá Que me espera algo más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar Más allá del sol Miento si te digo Más allá del sol Más allá del sol